Cuando de pequeño jugabas a la Wii ¡No me toques! ¡Aléjate! ¡Cállate! ¡Sí! Vamos a jugar a otra cosa ¿Te has picao? ¡No! ¡Te has picao! ¡Que no! Y vamos a jugar al Wii Party. Vale, ¿hacemos minijuegos? Sí ¿Este? Vale, va ¡Wow! ¡Te toca! ¡No! ¿Qué haces? Volver a empezar. ¡No vale!